Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a CineStar por Canal M. Yo soy Fernando Bastarrachea, aquí contándoles una vez más todo acerca del séptimo arte, todo lo que quisieran saber pero temían preguntar. Y bueno, hoy les tenemos un programa un poquito breve, pero conciso, pero fuerte, dado pues las pocas propuestas que se estrenan esta semana. Sin embargo, son de gran peso, así que pues quédense en su butaca, vayan por sus palomitas, su refresco, pónganse bastante cómodos. La función está a punto de comenzar.